La presentadora de televisión se impuso en la pantalla chica con un muy buen resultado. Después de enfrentar días no tan buenos con respecto al rating, Georgina Barbarosa levantó el rating de su formato con la emisión pertinente de su formato. De acuerdo con las estadísticas pertinentes de este martes, 4 de marzo, la conductora de televisión lideró la franja horaria que le corresponde con el número que recaudó en Alabarbarosa. Georgina Barbarosa se alzó con 7.4 puntos de rating, mientras que su competencia más directa en la pantalla chica, Socios del Espectáculo, tenía 2.4 puntos. Después, en cuanto al resto de los números se refiere, que mañana en el 9 acumuló 2. 2 puntos de rating y desayuno americano cayó como nunca antes, ya que apenas sumó 1-0. 6 puntos de rating, sin duda alguna, Georgina se hizo notar con el porcentaje de rating que estableció en la segunda mañana, lo cual favoreció en gran medida a Telefe. Sin embargo, también es importante remarcar que, antes de lograr los más de 7 puntos de rating, Alabarbarosa se posicionó con 5. 6 puntos. Asimismo, mañanísima en el 13 estaba en 2.2 puntos, desayuno americano en 0. 7 puntos y, que mañana en 1.4 puntos de rating, por el momento, se desconoce si Telefe mantendrá la misma programación a corto y largo plazo, pero todo parece indicar que sí lo harán, por los buenos resultados de Georgina Barbarosa. Por otro lado, Telefe sigue en la cima con la grilla más potente en cuanto a números se refiere y una muestra de ello se refleja en los números de Gran Hermano. En su más reciente programación, el programa que conduce Santiago del Moro acumuló un total de 21. 8 puntos de rating y, dos noches antes, estuvo sobre los 23 puntos de rating. De tal manera se puede remarcar que tanto Gran Hermano como el formato que presenta la también actriz entran en la lista de los más vistos del día por estar sobre los 7 puntos de rating.